Mi saludo cordial hoy jueves de la segunda semana de Pascua. Hoy estamos recordando a San Luis María Grignón de Montfort, un santo que la Iglesia recuerda con mucho cariño, también fundador. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulos 3, versículos 31 al 36. Sigue tocando el tema de Nicodemo. Hoy es la conclusión. Vamos a escuchar entonces qué nos dice el Señor hoy en su palabra y la conclusión de esta historia de Nicodemo. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra, de la tierra es y de la tierra habla. El que viene del cielo está por encima de todos. Y lo que vio y oyó, eso testifica, pero su testimonio nadie lo acepta. El que lo recibe, certifica que Dios es veraz. Pues aquel a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios, ya que le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas las ha puesto en sus manos. Dios, quien cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Palabra del Señor. Las palabras con las que concluye el diálogo de Jesús con Nicodemo son el resumen de todo el Evangelio de San Juan. Jesús ha venido del cielo, es el enviado de Dios, nos trae su palabra, que son la verdadera sabiduría y las que dan sentido a la vida. Son la mejor prueba del amor que Dios tiene a su Hijo y a nosotros. El que acoge a Jesús y su palabra es el que acierta. Tendrá la vida eterna que Dios le está ofreciendo a través de su Hijo. El que no le quiere aceptar, él mismo se excluye de la vida. O sea, en la medida en que aceptemos al Señor, vamos caminando como debe ser, los caminos del Señor. Nosotros seguramente hemos hecho hace tiempo la opción en nuestra vida de acoger a Jesús como el enviado de Dios. Hemos considerado que es Él quien da sentido pleno a nuestra existencia y nos esforzamos por seguir su estilo de vida. Estamos guiándonos no con los criterios de la tierra, sino los del cielo, como decía Jesús a Nicodemo. Esto supone que nos esforzamos día tras día en ir asimilando vitalmente las categorías evangélicas para no dejarnos llevar por las categorías humanas que se respiran en este mundo. Podemos mencionar tres. El poder, el placer y el dinero. Esos están dominando el mundo en este momento. Esos son terrenos. Sino que nos esforzamos por los del cielo. Como decía Jesús a Nicodemo. Esto supone que nos esforcemos día tras día en ir asimilando vitalmente las categorías evangélicas. Pedro nos ha dicho que Jesús es el Jefe y Salvador, que en Él encontramos el perdón de los pecados. El Evangelio nos ha repetido que el que cree y sigue a este Jesús posee la vida eterna. Esto nos llena de alegría y a la vez de compromiso. O sea, en la medida en que aceptamos al Señor, debemos aceptar también el compromiso como bautizados a evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Es comunicar una experiencia de Dios. Terminemos nuestra reflexión con la oración del día. Padre Santo, tu Hijo ha venido para darnos testimonio de tu misericordia y bondad. Hoy te pedimos por todos aquellos que te rechazan y se han cerrado a tu amor porque no quieren aceptar a tu Hijo Jesucristo. Ayuda a cada uno de los miembros de la Iglesia a dar un testimonio coherente para transmitir debidamente la palabra y vivir los sacramentos. Hoy invocamos la protección maternal de María, Madre y Reina de la Iglesia, para que ella nos acompañe y auxilie con su presencia. De tal modo que continuemos nuestra misión evangelizadora conforme al querer de Dios. Así sea. Que el Señor los bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.